Bueno, hola a todos y a todas de nuevo para lo que no saludé. En este proyecto de ley lo que proponemos es rectificar los datos catastrales para avanzar sin obstáculos para el proceso expropiatorio que se daba en la ley número 27.147 sobre la expropiación del inmueble conocido en la provincia de Mendoza como Casa Cerutima Solari o Casa Grande, adecuando los datos catastrales a la voluntad del legislador de expropiar. Les comento un poco cuál es el objeto y el porqué de la expropiación de esta casa que está destinada al Archivo Nacional de la Memoria. Esta casa que se encuentra cercana a la Plaza de Chacras de Coria, si todos conocen Mendoza sabrán que es un lugar muy bonito y muy preciado por los mendocinos y las mendocinas. Y tiene la triste historia que su dueño, Victorio Ceruti, fue detenido, desaparecido el 16 de enero de 1977 y también luego desaparecieron sus socios, particularmente su yerno, y fueron secuestrados y detenidos, desaparecidos, y hasta el día de hoy siguen esas dos personas con esa misma calidad y fueron llevados al ex centro clandestino de detención ESMA, conocido como ESMA. En ese lugar padecieron torturas, todo tipo de torturas, y a través de las torturas le hicieron firmar la cesión del inmueble de Victorio Ceruti. Nosotros lo que proponemos expropiar es la casa, la denominada casa grande, la propiedad era mucho más grande, era una finca, bueno, una bodega, etcétera, etcétera. Hoy ahí hay un barrio, eso se lotió, con esa apropiación indebida a base de torturas, y hay un barrio que hace poquito tiempo ha cambiado de nombre y hoy se conoce como el barrio de casa grande. Lo que nosotros entendemos que era una reparación, tanto para la comunidad como para la familia, expropiar esta casa y hacer de esa casa un centro donde mantengamos vivas las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Simplemente este proyecto de ley que modifica la ley 27.047 es para adecuar los datos de dominio catastral de esta casa para poder avanzar rápidamente con la expropiación y por supuesto crear ahí un centro de vida. Creo que el mejor honor que le podemos hacer a nuestra historia y la mejor manera de reivindicar la memoria, la verdad y la justicia es que en ese lugar que hoy está deshabitado podamos construir junto con la comunidad un centro en donde reivindiquemos la vida y por supuesto tengamos activas las políticas de memoria, verdad y justicia y espero que todos los compañeros y los colegas puedan acompañarnos en esta rectificación para rápidamente avanzar con el proceso expropiatorio. Bueno, muchas gracias Anabel.